Saludos y bendiciones. Hoy queremos dar nuestro sentido pésame a la familia de mi esposa por el fallecimiento de Doña Providencia en Samaná, la tía de mi esposa. Que descanse en paz. Vete a un mejor lugar. Descansa en paz. La palabra de Ana Núñez, o la reflexión de Ana Núñez, para hoy, domingo, dice así. No te aflijas por tus dolencias y tus enfermedades. Hay peores personas en condiciones desastrosas y no se lamentan ni se quejan. Cantan, ríen, sueñan. Creen que mañana será un mejor día. Pon en las manos de Dios todas tus cargas. Dios dará soluciones a todos tus problemas. Recuerda, siempre que con Dios todo se puede. Solo tienes que confiar en Él. Amén. Palabra de Dios. Gracias a Ana Núñez por compartir con nosotros. Bendiciones. Un día bien duro hoy. Pero nada. Hay que hacer lo que hay que hacer. La vida continúa. Cuídense. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amense. Quiéranse. Cuiden a los enfermos. Oren por todos. Bye, bye. Chau.